Bienvenidos a la inauguración oficial de la Galería de Artes, ya lo pueden ver todo colgado, ya están montando la Galería de Estelar, oficiales, corteles malo, corteles malo, corteles malo. Buenos días delteros, ¿cómo están? Un día más de vida, un día más de vlogs, vamos de salida, porque voy a acompañar a Mary a dejar todo el alcohol para la fiesta del Zabadaba, ¿Puedo estar por aquí? Me he buscado en el coche con las ventanas abajo, para que no se le calientara, veanla, ahí está, bien aburridota. ¡Hola Mary! ¿Traes mucho o qué? ¿Traes mucho alcohol? ¿Dónde está? ¿Ah, en la cajuela? Oye, ya se salieron las botellas, ¿o tú las dejaste ahí? ¡Ándele! ¿Esto qué es? Vino. ¿Vino rojo o qué? Vino rosa. ¡Oh! De maple. Vino blanco. Muy bien, y vean lo que fue a comprar. Este lo estuve buscando como loca, porque quiere tomar shots de vodka con sabor a tamarindo. ¡Qué agarra que no las compré para ti, tú me dijiste! Mira, yo te dije que no me gustó. Es que los probamos en la fiesta de su amiga, salió con estos shots. Y digo, como shot, pues digo, nada más no sabía como a vodka, vodka, pero así como mezclado, sentía que me estaba tomando como un pulparindo. Es como que no me encantó la situación, pero a Mary por lo visto le encantó. Fue como a tres, cuatro lugares por él, y lo consiguió al final en City Market, ¿no? Mary, ¿estás mal de tu cabeza o qué? No, no. ¿Por qué estás una bufanda? ¿En qué mundo? O sea, ¿en qué mundo Mary? Mary, es que hacía frijolino mucho, estoy poniendo calor. Hasta pensé en ponerme pantalones porque está en mi cama, y dije, no hace tanto frío hoy, estoy poniendo unos jeans. Me bañé y dije, no, sí hace calor, y ahorita qué bueno. Es que te va a decir, yo me levanté a las 6. ¿A las 6? Yo también me levanté a las 6, mi mamacita. Estamos en un dilema, porque resulta que el comunicado que le mandan a Mary para venir a dejar el vino y el alcohol y todo lo que va a dejar, decía que cobrábamos 65 pesos la hora. Entonces, no sabemos si nos van a cobrar porque aparte estamos entrando como por atrás, o sea, es como la zona de carga. Entonces, no tendrían por qué cobrarnos porque ahí no hay estacionamiento. Pero, en dado caso que digan, no, sí, les vamos a cobrar por dejar aquí su coche en lo que van a dejar el alcohol, que son 5 minutos, van a tener que quedarme yo en el coche para que Mary lo vaya a entregar, lo deje, lo llene, lo firme y todo lo que tenga que hacer, y después regrese. Pero a mí se me haría una tontería, porque en las que yo he ido, yo no vine. En este lugar fue mi graduación, y creo que yo no vine a dejar, ya había venido mi mamá, yo estaba en la escuela. Sí, pero cuando fui a dejar el de Lau, como que no te cobraban estacionamiento. Entonces, se me haría una tontería, la verdad. Como que es aquí, pero yo creo que te voy a tener que esperar en el coche, porque... Si no, ¿cómo le vamos a hacer? Es un rollo del teatro. Sí tenías que entrar al estacionamiento, y sí nos vieron a cobrar 65 pesos. Sinceramente, sigo diciendo que es una payasada. Y la otra es quedarte en la calle, pero tenías que pagar parquímetro. Digo, no es gran cosa, creo que son 4 pesos 15 minutos, una cosa así. Pero yo no traigo cambio, Mary se bajó. Entonces, estoy literalmente nada más dando vueltas, esperando a que me diga, Mira, ya estoy lista, ven por mí. Ya salió Mary, según yo... Ahí está. Debe salir cualquier momento ahí, les iba a decir. Cambio veloz, vamos a ver si llega por aquí. Sabemos que me hace manejar, no sé por qué lo presiento. Como tú quieras. ¿Tú? Qué bueno que me hizo manejar. Listo Mary, Mary. Nada más mueve tu retrovisor, que te lo moví. ¿Ya quedó? ¿Todo listo? ¿Todo en la tragadera? ¿Directo a madera? Sí. Ándale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, bueno, porque si son dos de tequila. Para ocho personas. O sea, ¿me puedo echar una botella de cada quien? Va. Bienvenidos a la inauguración oficial de la Galería de Arte de la familia de Mary Berry. Mary, darnos el tour, por favor, guiado. Ya quedó todo listo. No, salgo aquí. Salgo, salgo. Ah, sí, es cierto. Bueno, ya lo pueden ver, todo colgado. Muy alineado, excelente. Yo le voy a leer un poquito más, pero déjame ahí. Pero la verdad es que quedó bien. ¿Qué dije? Quedó bien, quedó bien alineado. Ese cuadro, por ejemplo, estaba allá. Y como que ahora que lo puso en medio, como que se ve más equilibrado, ¿no? Yo digo, ¿tú qué opinas? No, no te noto muy convencido. Se me hace que fue sin querer, ¿verdad? Ahora resulta. Y después tenemos acá este de acá, y por este de acá, tenemos otro de acá, en toda la galería. Y están montando la galería de ese lado. Falta la de este lado. ¿Y dónde más falta? Bueno, pero de aquí abajo nada más. Bueno, y la cocina, que también tiene varias obras. También pusimos una ahí en la puerta, que también lo como ya río. ¿Cuál? Ah, sí es cierto, vean, ahí hay uno. ¿Y en el baño pusiste otro nuevo también ahí, no? ¿O siempre ha estado? No. Pero en el baño pueden ver que aquí hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Y esto es una gran obra de arte. ¿Qué te ríes? Lo he visto sabina, ¿eh? ¿Sabes de quién estoy hablando o no? Sí, en el pintado de sí. No, que bien, luego lo criticando a la hermana. ¿Qué pasa? Ya verás el video y te vas a arrepentir, Mary Louie. No, te vas a, tienes que ver el video. Ni modo, qué lástima en tu caso. Es más de arte, nos voten si es una obra de arte lo que dije o no. Ya ves, todos pusieron que sí. ¿Qué hacerás? Ese estaba en el baño y ese estaba en la cocina. Muy bien, aparte me gusta porque todo está en blanco y negro, no sé si fue a propósito, que todo esté en blanco y negro aquí. Qué pensadora tan ilustrada, ¿eh? Muy bien, Mary. Excepto estas fotos y estas fotos de aquí, pero todos los... Ah, y marcos negros. Y todos como en el mismo concepto, ¿no? O sea, como cuadraditos los marcos. O sea, sin filos, sin remates ni nada. Todos son paisajes. Y todos son paisajes que... Ah, sí, o sea, estos son puros árboles y según Mary es el mismo árbol en todo, ¿no? No, según Mary es el mismo árbol. Oh, relájate, hermana. ¿Qué onda contigo? Pero padre, muy bien. Muy, muy buen trabajo, Mary. Yo creo que el trabajo de pintura y resane fue el mejor de todo, ¿eh? No es por que yo lo haya hecho. Yo no lo hacía. Solo, solo pintaste en esta. Pintura y resane. ¿Quién es el resane? Tú. Ah. Mary no puedes superar. Queda la hora de arte. No. Lo tendrás que ver el video. Seguro dices de mi piedra. No. Sí, sí dices de mi piedra. No. Él es un grosero. ¿Cuál piedra? Ni viene la piedra. No te das cuenta. Mary, cuando veas el video vas a ver quién es. Está haciendo mensa. No es tu piedra. No sé ni qué piedra me hablas. ¿Obras de las piedras hablas de las florecitas o de tu trago? No. Cualquiera, yo hice la piedra, mi hermano y mi mamá las florecitas. Una verdadera obra de arte, Mary. ¿Qué obra de arte verdadera podrías estar en tu baño? Ninguna. ¿Qué? Claro que sí. ¿Qué? Algo que hiciste tú, ¿qué? ¿Eh? Algo que hiciste tú. Popó seguro, ¿no? Una popó que hice. La dejé ahí. ¿Qué popó? La dejé ahí flotando. Sí, la enseñaste en YouTube. Ajá. Ya, ya, me estás poniendo nervioso. Deja ya esa cosa en paz, por favor. Ya verás el video. Vean, 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 vean. Está bien. Qué graciosa. A ver, Mary. ¿Cuál? ¿No sabes cuál? A ver, ponte se hace así. Ay, es un payaso. ¿Qué? No soy una... Está haciendo mensaje de arte. No. ¿No soy una obra de arte? No. Qué payaso. Pues déjame ver una piedra que dice que es obra de arte. No. Y esto sí es una obra de arte, el de Enos. ¿Quién dice? ¿Y esto? Es el de Mario Bros. Este está bonito para que veas. Manuel hizo en segundo. ¿En segundo de primaria? No sé a qué me dice, segundo A. Yo creo que fue como de secundaria, ¿no? ¿Y él hizo el marco también, de oro? No. No, creo que sí. Bueno, Enos, con eso va a concluir la inauguración de la galería de arte de Mary Berry. Bastante buena. Bastante bien. Bien hecha, bien realizada. Felicidades. Corta el listón. Me voy al menino. Corta el listón, corta el listón, Mary. No, no. Corta el listón. Una, dos, tres. Muy bien. Felicidades. Lo logré. Y ahora sí, de alta llenos, es hora de irnos a cortar el pelo por fin. Ya me aseguré que el peluquero sí esté, y ya me dijo que sí está en la peluquería. Así que llevamos nuestro mapita de cómo queremos que nos lo corte. Ahora sí está. ¿Están listos del pelo llenos? ¿Están listos? Vamos a ver si quedó o no quedó. Una, dos, tres. Quedó perfecto. Justo donde quería, solo este lo le falló un poco. O sea, dije que lo quería igual de los dos lados. Sí, dejó más largo lo de acá arriba. Pero el piquito lo subió más. Pero bueno, nada más a la próxima le digo que el piquito este de aquí, que quede a la misma altura difuminado. Pero fuera de eso, me encantó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo veo mamá? Ni me dijiste nada. ¿De qué? De mi corte, cabello. ¿Formal? ¿Cool? ¿Listo para hallar, graduaciones y demás? Sí. Nada más falta de basurarme y ya. Y con este bello corte del pelo llenos, vamos a terminar el vlog de hoy. Espero que les haya gustado mucho, espero que les haya divertido. Y nos vemos mañana. Cuando por fin hagamos el regalo de Mary. Porque pensaba hacerlo hoy. Pero si por cualquier cosa, Mary ve el video, es todavía el día antes de su graduación. Entonces se lo estaré dando como en la noche. Yo lo subo a las 10 y media de la mañana. Entonces tiene prácticamente como 10 horas, como 12 horas. Un poquito menos de 12 horas para ver el vlog. Entonces no quiero arriesgar. Así es que mañana prepararé, prepararé, prepararé el regalo de Mary. En las tarjetitas pueden ver el video de hace 1, 2, 3 años, el video de ayer. Y el video de mañana. Síganme en toda la red si lo que sean allá abajo. Soy Ted Enrique. ¡Descansen! Esta línea más oscura la baje para acá y la haga recta. Porque luego como que la mata atrás de la oreja. O sea, lo que hace a veces es tener esta línea y la hace como de... Esto se ve súper raro. Lo que quiero es que sean como más recta. Ya empieza a ser reliquia más que obra de arte, ¿eh? Excelente.